La División Head Start y Aprendizaje de la Primera Infancia de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles colaboró con partes interesadas en un proceso de planificación colaborativa para desarrollar el plan estratégico que dirigirá nuestro enfoque durante los siguientes cinco años, del 2024 al 2029. Al analizar los retos y oportunidades a futuro, hemos refinado la declaración de nuestra visión para adoptar el modelo del ECO, llamado el Poder de Uno, y para reflejarlo como un líder en los servicios de la educación de la primera infancia. Nuestro trabajo se basa en las relaciones con los niños, familias, educadores, socios y unos con otros. Utilizamos esta visión revitalizadora, cultivando relaciones para crear comunidades de excelencia, para crear una guía que apoyará a los resultados positivos para los niños, familias, personal y comunidades y mantenernos a la vanguardia de la educación de la primera infancia de alta calidad. En concordancia con los cinco pilares de enfoque del ECO, nos preguntamos, en los siguientes cinco años, ¿cómo puede la División Head Start y Aprendizaje de la Primera Infancia del ECO y las agencias delegadas mejorar los resultados estudiantiles, abogar por el cuidado y bienestar individual y colectivo, fortalecer la comunidad con los niños como aspecto central, comunicarnos de forma efectiva y ser un ejemplo de excelencia organizativa e innovación? Colaboramos con la Junta de Educación, liderazgo administrativo, personal, padres, socios comunitarios y otras partes interesadas a través del condado para establecer las bases. Juntos, analizamos los datos para identificar tendencias y patrones que afectan al campo de la primera infancia. Visualizamos lo que vemos al final de los cinco años como un resultado de nuestras acciones. Identificamos barreras y obstáculos potenciales, incluyendo la escasez continua del personal docente y la subestimación histórica de la profesión de la primera infancia. Finalmente, desarrollamos las metas amplias y objetivos medibles necesarios para superar estos obstáculos y barreras. Esta guía presenta seis anclas visionarias. Para el 2029, LECO y sus agencias delegadas sabrán 1. Fortalecido a las comunidades por medio de un método centrado en el individuo al tener a los niños y las familias como concepto central. 2. Eficiencias operativas integradas en los sistemas y procesos de trabajo. 3. Atraído, creado y retenido a una fuerza laboral altamente cualificada y dedicada. 4. Desarrollado métodos innovadores para apoyar a las poblaciones singulares. 5. Ofrecido entornos de aprendizaje seguros, abundantes, enriquecedores y reactivos a las diferencias culturales. 6. Transformado a una estructura y un sistema de creencias que adopta y valora a la educación de la primera infancia. Las metas que nos dirigirán hacia estas anclas visionarias incluyen 1. Asegurar que cada comunidad disfrute de colaboraciones prósperas que utilizan los recursos para apoyar a las familias y a sus niños para alcanzar el éxito a través de la escuela y la vida. 2. Implementar un enfoque inclusivo que erradica la duplicación, fomenta la comunicación colaborativa e impulsa nuestra evolución continua como pioneros en este campo. 3. Promueve la educación de la primera infancia como una vía hacia una profesión atractiva en la que el personal es valorado, compensado de manera equitativa y apoyado para lograr la maestría de su profesión. 4. Adoptar y crear entornos de aprendizaje del siglo XXI que preparan a los niños y a las familias para navegar el mundo moderno. 5. Redefinir el sistema educativo como uno de aprendizaje continuo que comienza al nacer y confiere beneficios para toda la vida. 6. Apoyar a las necesidades de la preparación académica para los varones afroamericanos y sus familias al aumentar el número de varones afroamericanos matriculados y prestarles servicios a través de planificación reactiva a su cultura y basada en la fortaleza. En resumen, intentamos crear experiencias de aprendizaje de la primera infancia transformativa y modernas que sobresalen de las demás y preparan a los niños y a las familias para lograr el éxito permanente. Nuestra guía se basa en la diversidad, equidad e inclusión. Al permanecer centrados en el individuo, inclinados hacia la innovación y enfocados en el aprendizaje, mientras que cultivamos relaciones para fomentar comunidades de excelencia, lograremos cumplir con nuestras metas y anclas visionarias juntos. Empoderaremos a los niños, familias, educadores y comunidades para triunfar.